Este 7 de junio, vota por el PRI, vota por Fabricio Corona. Unidos hacemos el cambio. Confiamos en que ustedes son las personas indicadas para el poder. Es una persona muy competente, una persona joven y que trae sus regidores bien. Ojalá y Dios quiera y va a ser, que va a quedar él como presidente porque nosotros lo apoyamos. Con Fabricio. Esa propuesta que una mujer le puso al señor Fabricio, me gustaría que se cumpliera. Sobre todo también los hechos de basura que dijo el delegado. Apoyar a Fabricio y se me hacen bien sus propuestas. Todo está muy bonito y todo el rancho está aquí con el PRI, también todo el tiempo ha estado aquí el rancho con el PRI. Me imagino que la mayoría. Fabricio, Fabricio, vamos contigo. Me parece excelente las propuestas que trae el señor Fabricio y cuentan con mi voto este 7 de junio. Y que cuenta con el apoyo de nosotros. Las propuestas que hizo son muy buenas y muy importantes. Por ejemplo, el proyecto de atención médica de salud. Entonces es muy importante lo que él está tratando de hacer y hay que invitar a la gente a que vote por él. Por toda la planilla que trae. Porque ese es el que tiene que ganar en esa elección. Este 7 de junio, vota por el PRI. Vota por Fabricio Corona. Unidos hacemos el cambio. Vota por Fabricio Corona. 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 Vota por Fabricio Corona.